Uno de los temas más discutidos en Beijing fue el tema del aborto, tema que sigue siendo discutido hoy, 25 años después, en todos los países del mundo y por supuesto en América Latina, el Caribe y en Iberoamérica. Al respecto a las feministas hemos avanzado mucho, hemos logrado llevar a la conversación pública, hemos hecho mareas en favor del aborto, han surgido nuevos movimientos y organizaciones en favor de la liberalización total del aborto, sin embargo parece que los estados y los políticos no nos han escuchado lo suficiente y en ese sentido creo que uno de los desafíos más grandes de la actualidad es incorporar en la agenda pública el tema del aborto de una manera muy sencilla, eliminando el delito de aborto de los códigos penales en el mundo entero.